...plantear temas que ya están en la agenda de Guipúzcoa, temas que para nosotros son estratégicos para el territorio de Guipúzcoa y para la sociedad de Guipúzcoa, y fijar un calendario de trabajo. Creo que cuando se sistematiza, cuando se programa el trabajo, al final los resultados son positivos para todos. Y, por tanto, creemos que esa buena sintonía y esa coincidencia de las prioridades políticas y de gestión, tanto del país como del territorio, son coincidentes. En cuanto a promoción económica y política social, hay una coincidencia total con el nuevo Ejecutivo y queremos, por tanto, además de esas estrategias, compartir otras cuestiones que también son de interés y prioritarios para el territorio de Guipúzcoa. Gracias.